Música Tengo en mi corazón una palabra que le he puesto como título Preparémonos, preparémonos Porque creo que necesitamos prepararnos para comenzar una nueva temporada como iglesia Preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida Muchos de ustedes van a tener que hacer algunos cambios en su ruta He escuchado muchas personas que han tenido que comprarse un auto Dios le ha prohibido un auto Todos nos estamos preparando Llevamos 3, 4 meses preparando el lugar, preparando el salón Nuestro pastor nos ha hablado hoy día que gracias a Dios Hoy día en la mañana se pudo instalar la viga Que eso nos da el pie para entrar y poder hacer todas las cosas que necesitamos hacer Pero todo necesita preparación Diga conmigo necesito prepararme Y en Josué 3 en el versículo 1 encontramos la historia del pueblo de Israel Antes de entrar a la tierra prometida Son los versículos antes, es el último campamento que el pueblo de Israel Pasa antes de entrar a la tierra prometida Antes de cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida Y yo quiero que nos pongamos por unos momentos en los zapatos del pueblo de Israel Salieron de Egipto con una promesa, van a ir No solamente van a ser libres de la esclavitud Sino que Dios ha preparado para ustedes una tierra buena Una tierra que fluye leche y miel Y todos entendemos y sabemos el contexto de lo que pasó A causa de la incredulidad, de la murmuración El pueblo, lo que tendría que haber durado 40 días Duró 40 años Pero quiero que nos pongamos un momento en los zapatos del pueblo de Israel Cuando la caravana, decían que eran contando niños, verdad Eran más o menos entre 2 millones, 1 millón de personas La caravana, imagínense la caravana que era Entonces cuando decían vamos a parar porque vamos a acampar Todos se llenaban de fe, todos se llenaban de expectativa Y el rumor comenzaba a correrse de las primeras filas hasta los últimos que iban a la caravana Parece que ya vamos a llegar a la tierra prometida Parece que ya vamos a alcanzar lo que Dios Y vamos a estar acá Y pasó mucho tiempo, 40 años Estuvieron en varios campamentos Imagínense lo que tenía que hacer para ellos Una vez más, levantar el campamento Y seguir una vez más Una instrucción Si somos sinceros Muchos de nosotros Se nos hubiese apagado la fe A muchos de nosotros nos hubiesen pinchado el globito rápidamente A muchos de nosotros quizás nos hubiésemos impacientado Muchos de nosotros nos hubiésemos hecho expectativas Y quizás mucho del pueblo israelí estaba literalmente frustrado Generaciones pasaron, generaciones pasaron en el desierto Gente ni siquiera alcanzó a ver la tierra prometida Pero los que estaban en este punto del campamento En Sitim Sitim significa lugar de Acacias Fue el último campamento Antes de que el pueblo de Israel cruzara el Jordán Y entrara a la tierra prometida Y están las siguientes instrucciones Josué 3.1 Si usted tiene su Biblia Tiene la aplicación de la Biblia Puede ir a la aplicación de la Biblia A poner en vivo Ahí está nuestra iglesia Puede pinchar ahí Ahí está todo El material que tenemos aquí Que va a aparecer en la pantalla Lo tiene ahí para que lo pueda seguir Josué 1 Josué 3.1 La nueva traducción viviente Dice así la palabra del Señor Temprano a la mañana siguiente Josué y todos los israelitas Salieron de la arboleda de Acacias Y llegaron a la orilla del río Jordán Donde acamparon Antes de cruzar el Jordán Yo creo que cuando acamparon Antes de cruzar el Jordán Muchos de ellos decían Es un campamento más Muchos de ellos decían Que no nos hagamos ilusiones Porque no llegamos nunca No llegamos nunca a esta tierra Pero dice que acamparon Tres días Tres días después Los jefes israelitas Fueron por el campamento Y dieron al pueblo La siguiente instrucción Cuando vean a los sacerdotes levitas Llevar el arca del pacto Del Señor su Dios Dejen sus puestos Y Síganlos Diga fuerte conmigo Síganlos Dado que ustedes Nunca antes Viajaron Por este camino Ellos Los guiarán Quédense como A un kilómetro Detrás de ellos Mantengan una buena distancia Entre ustedes Y el arca Asegúrense De no acercarse Demasiado Entonces Josué Le dijo al pueblo Purifíquense Porque mañana El Señor Hará grandes Maravillas Entre ustedes La reina Valera Dice Santifíquense Porque mañana Dios hará Grandes maravillas Con ustedes Y yo quiero que Por la fe Puedas llenar tu corazón De fe De gozo De expectativa Y de esperanza Y quiero declarar esto Sobre tu vida Prepárate Prepárate Santifícate Purifícate Porque mañana En esta nueva temporada Dios va a hacer Maravillas No solamente Vamos a ver milagros Dios va a hacer Maravillas De que estaba hablando Josué Si el pueblo de Israel Veía maravillas Todos los días La nube La columna de fuego El maná Que descendía del cielo Ellos vivían Milagro Tras milagro A que se refería Josué Cuando le está diciendo Ey Vamos a entrar En la tierra prometida Estamos a punto De lograr El propósito de Dios Estamos a punto De lograr Lo que Dios Ya ha declarado Sobre nuestra vida Lo que tanto Ha anhelado Nuestra familia Pero antes Santifícate Antes Purifícate Porque Dios Hará Grandes maravillas ¿Cuántos Quieren ver Las maravillas De Dios? No solamente Yo quiero escuchar El testimonio De alguien No solamente Yo quiero ver Como Dios Está bendiciendo Esa iglesia Como Dios Está prosperando Acá No yo quiero ver Yo quiero probar Las maravillas Que Dios tiene Para mí Y para mi familia ¿Cuántos dicen Amén? Pero la primera Instrucción fue Levántense De mañana En la mañana Pónganse de pie Y alcen El campamento Yo escribí esto En mis notas No importa Cuán oscura Haya sido La noche Dios siempre Nos trae El sol de justicia Para darnos Una nueva oportunidad No importa Cuán oscura Haya sido Esta temporada Para tu vida Hay sol de justicia Para nosotros Y el sol de justicia Representa Una nueva oportunidad La Biblia dice Que cada mañana Se renuevan Sus Misericordias Y dice Levántense De mañana Todos Diga conmigo Todos Y esto es hermoso Porque esto No es para algunos Esto es para todos Esto no es para Los que se sientan En la primera fila Y para los que se sientan En la última fila No mi hermano No mi hermana Lo que Dios va a hacer Con esta iglesia Lo va a hacer con todos Lo que Dios va a hacer La maravilla Que Dios va a hacer Los milagros Que Dios va a hacer Las proezas Que Dios va a hacer No será con algunos Será con todos Si puedes creer Lo que Dios va a hacer Dios va a hacer Maravillas Que alguien se emocione Un poco Dios va a hacer maravillas Job 8.5 Dice Si tu de mañana Buscares a Dios Y rogares al todopoderoso Si fueres limpio y recto Ciertamente Luego se despertará Por ti Lo que hace que Dios Se despierte por nosotros Es ser rectos Es vivir una vida Pura Delante de Dios Por eso Por eso Los modelos Pueden cambiar Las formas Pueden cambiar Pero la santidad Nunca va a pasar de moda La única forma De ver a Dios La única forma De ver resultados Es guardando nuestra vida Es purificando Nuestro corazón Día a día Mi hermano Tenemos que purificar Nuestro corazón Día a día Así como usted Se baña su cuerpo Todos los días Espero Necesitamos limpiar Nuestro corazón Purificar nuestro corazón Todos los días De nuestra vida La Biblia dice Que el corazón Es engañoso Por eso David decía Dios Creanme Un corazón limpio Si tu de mañana Orar Rogar es al todopoderoso Si fueres limpio Y recto Ciertamente Luego se despertará Por ti Y esto es lo que me encanta Y hará prosperar La morada De tu justicia Hay una versión Que dice Haré que tu casa Sea bendecida ¿Sabe por qué? Porque cuando servimos A Dios No solamente Dios Te bendice a ti Él bendice tu familia Él bendice tus hijos Él bendice tus generaciones Él bendice tu casa Si tu de No importa cual sea Tu apellido No importa cual sea Tu estrato social Si tu de mañana Te levantas Y oras al todopoderoso Y eres recto Y justo Él se va a despertar Por ti Y hará que el caos Que hay en tu casa Sea una casa De paz Sea una casa De justicia Dios se está Despertando Por los rectos Dios se está Despertando Por los que aman La rectitud ¿Cuántos dicen amén? Y hará prosperar La morada De tu justicia Y aunque tu principio Sea pequeño Tu postrera está Será grande Lo pequeño En las manos de Dios Se puede hacer grande Y luego le da La instrucción Josué les dice Les dio al pueblo La siguiente instrucción Cuando vean A los sacerdotes Levitas Llevar el arca Del pacto El Señor Su Dios Dejen sus puestos Y síganlos Para conquistar Necesito seguir Instrucciones Para conquistar Necesito Obedecer Pastores que yo A mí me gusta Entender todo El por qué Me están diciendo Si tratas de entender El por qué De todas las cosas Nunca vas a ver Obrar a Dios Milagros en tu vida Pero la capacidad De que Dios Actúe milagros En nuestra vida Lo da nuestra obediencia Nuestra sujeción A la instrucción Y quiero decirle esto A alguien Tienes que seguir a alguien Tienes que seguir a alguien Cuando no sabes Donde ir Tienes que seguir A alguien que si sabe El camino Cuando no sabes Que camino tomar Tienes que seguir a alguien Por eso La instrucción fue Cuando vean A los sacerdotes A los levitas Los que están dedicados Para administrar La presencia de Dios Tomar el arca La Biblia dice Que el arca del pacto Se llevaba a los hombros De los levitas Cuando vean a ellos Levantar el arca Síganlos En otras palabras Josué le estaba diciendo Si no los ven Levantar el arca No los sigan Pero si tú ves A tu pastor A tu líder Cargar la presencia De Dios Síguelo Si ves a los pastores Si ves a los hombres Que Dios ha puesto Como cabeza En este lugar Si los ves Cargar la presencia De Dios Síguelos El árbol Se conoce Por sus frutos Tengo que seguir A alguien Que cargue La presencia De Dios Tengo que seguir A alguien Que conozca La presencia De Dios Te voy a decir algo Los sacerdotes No sabían Cuál era el camino Pero si conocían Al Dios Que sabía el camino Ellos no sabían El camino Igual que ellos Pero tú tienes Que seguir A alguien Que cargue La presencia Tienes que seguir A alguien Que cargue La presencia Es sus hombros Escúcheme bien Cargar la presencia Cargar la presencia Cargar el arca Del pacto En ese tiempo Eran algunos Que estaban apartados Para hacerlo Y siempre lo he simbolizado De esta forma En mi vida Cargar la presencia De Dios No me deja Hacer otra cosa Cargar la presencia De Dios No me deja Moverme Para otro lugar Cargar la presencia De Dios No Ni siquiera me da Tiempo de pecar Porque estoy cargando La presencia De Dios Porque estoy cargando Algo santo Porque estoy cargando Un instrumento Santo La presencia De Dios En la vida De alguien Se tiene que notar La presencia De Dios En la vida De alguien Se tiene que notar Tienes que cargar La presencia De Dios Porque la presencia De Dios Es lo que marca La diferencia En tu vida Yo no sé Que cosas Tienes que conquistar Pero si sé Que tienes que seguir La instrucción De alguien Que cargue La presencia De Dios Porque te va a guiar Porque te va a dar Dirección Proverbios 13.13 Dice Los que desprecian El consejo Buscan problemas Los que respetan Un mandato Tendrán éxito Cada vez Que respetas Un mandato Cada vez Que eres fiel A la instrucción Que el hombre De Dios La mujer de Dios Te da Sobre tu vida Tendrás éxito Y ni siquiera Tengo que ser profeta Para declararte Lo que la Biblia dice Si respetas Un mandato Tendrás éxito Tendrás éxito Te irá bien Dios te va A bendecir Cuántos dicen Amén Denos un aplauso Fuerte al Señor Josué sigue hablando Dice Tienen que seguir A los sacerdotes Que cargan La presencia Dado que ustedes Nunca viajaron Por este camino Dado que ustedes Están por entrar A un camino nuevo Dado que ustedes Están por caminar En un lugar Que nunca antes Han caminado Mi hermano Y para entrar En un camino nuevo Tengo que hacerlo De una forma diferente Para entrar En un camino nuevo Tengo que hacerlo De una forma Diferente Estamos entrando A un terreno Desconocido Estamos entrando A un lugar físico Diferente Se tiene que notar Y el pastor Nos decía en la mañana No podemos Entrar en esta nueva temporada Con los mismos hábitos Que teníamos antes No podemos entrar Con las mismas mañas Que teníamos antes Porque la presencia De Dios La gracia de Dios La vida cristiana Me va transformando Me va cambiando Y vamos creciendo Y vamos de gloria En gloria De poder En poder Y ya puedo decir Ya no me gobierna En el ojo Ya no me gobierna La ira Ahora me gobierna El Espíritu Santo Mi hermano Mi hermana No podemos entrar En un nuevo camino Con estrategias antiguas Y así como Dios Nos está dando Una nueva etapa Un nuevo camino Dios nos va a dar Un vino nuevo Dios nos va a dar Una gracia nueva Dios nos va a dar Estrategias nuevas Algo nuevo Algo fresco Algo diferente Por conquistar Hebreos 1.8 Abraham Dice fue por la fe Que Abraham obedeció Cuando Dios lo llamó Para que dejara Su tierra Y fuera A un lugar Sin saber Donde iba Esto es fe Ir a un lugar Donde no sabes Donde ir En ese tiempo No había GPS No había Waze Hoy digo usted Si tiene que ir A la punta del cerro Pone Waze Y el Waze Le va a decir A 200 metros Gira a la derecha A 300 Uno no sabe Donde anda Pero el Waze Si sabe En ese tiempo No tenían Waze El Waze espiritual Era lo que cargaban En la arca Y yo creo Que les preguntaban Oye ¿Tú sabes Donde voy? Yo no sé Pero estoy cargando El arca Y en algún momento Se nos va a revelar Donde tenemos que ir ¿Qué estoy diciendo Con esto? Que estamos Estamos entrando A un camino nuevo Estamos entrando A terrenos Nuevos Territorios nuevos Me atrevo a decir Que usted está a punto De entrar A lugares que nunca Antes has caminado Dios te va a introducir En caminos nuevos Dios te va a introducir En temporadas nuevas Quizás a muchos de ustedes Dios los va a introducir En una casa nueva En un trabajo nuevo No tengas miedo Porque si Dios te abre La puerta Él te va a dar la gracia Él te va a capacitar Para esta nueva etapa Esta nueva temporada Diga conmigo Camino nuevo Yo quiero entrar En este camino nuevo He visto Este Primer trimestre De este año 2023 Una gracia de Dios De que jóvenes Se están casando Cada vez más Yo no los puedo casar A todos Así que le estoy Diciendo a los pastores Que me ayuden Pero Se están casando Rápido Se tomaron A pecho la palabra Y me dijeron Pastor estoy siendo intenso He hablado Con tres Cuatro parejas Que me han llegado Con la fecha ya Para el civil Y le digo ¿Cuántos llevan Por oleando? Tres meses Me dice Intenso Intensa Le digo ¿Estáis seguro? Son muy intensos Pero muchas veces Tomar un compromiso De casarse Es entrar Es entrar en un territorio Desconocido Y siempre digo esto Para tomar Una decisión Como esta Necesitas fe No necesitas Más dinero En tu cuenta corriente Necesitas fe Porque no importa Cuánto dinero Tengas en la cuenta corriente Si no tomas Buenas decisiones En algún momento Ese dinero Se va a acabar Pero la Biblia dice Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán los dos Una sola carne Ese es el propósito De Dios Para el hombre Y para la mujer Yo siempre le digo Esto a los matrimonios Jóvenes Los que se van a casar En las charlas Primatrimoniales Cuando ustedes ponen La fecha Dios abre los cielos Y lo que no estaba Comienza a ver Y lo que no estaba Dios comienza a conectarte Con las personas correctas Y quizás La casa que no estaba El viaje Que no estaba Este fin de semana Casé a una pareja Que estuvo Creo que ¿Cuántos? Cinco o seis meses Diez meses De novio Y se casaron Y del momento que se casaron Dios comenzó A abrir puertas Alguien le regaló La noche de boda Alguien le regaló El vestido Alguien le regaló La luna de miel Todos se lo regalaron ¿Por qué? Porque es el propósito De Dios Voy a ser Más directo El propósito de Dios No es que estés sola No es que estés solo Es que puedas Vivir la vida cristiana En pareja Y este es el año De ser intensa Ahora si tienen que ser Intensas mujeres Ahora si tienen que ser Intensos Nosotros hicimos Una charla En los jóvenes Acerca de noviazgo Y nosotros Contamos nuestro testimonio Como la Toti La pastora Toti Ella se me declaró A mí Intensa Fue intenso Entonces ella le decía Si ellos no toman La iniciativa Tú toma la iniciativa Les decía la chica Y algunas Agarraron pava Y empezaron Y algunas Les resultó ¿Qué quiero decir con esto? Que a muchos de nosotros A muchos de ustedes Dios los está empujando A entrar En un camino nuevo No dejes que tus miedos Te paralicen No dejes que Que una mala Experiencia Defina Tu vida en pareja Lo que Dios Quiere hacer Es algo nuevo Es algo nuevo Pastores que todos Los hombres son iguales Déjate sorprender Por Dios Necesitas tener fe Para dar un paso De fe Y creerle a Dios Que Dios te va a dar Un buen hombre Te va a dar Una buena mujer Levante la mano Todos los solteros Hermanas Vean por favor Todas las solteras Hermanos Habla Señor Por allá Diga conmigo Dios me está introduciendo Dígalo fuerte Dios me está introduciendo En un camino nuevo Y no hay excusas ¿Cuántos dicen amén? Déjale un aplauso fuerte Al Señor Después de Josué Darle Esa Cátedra De impulso De fe Le dice algo Muy interesante Le dice algo Muy interesante Le dice avancen Sigan a los hombres De Dios Sin embargo Josué 3 Versículo 4 Estoy leyendo La Biblia de las Américas Dice Sin embargo Dejaréis entre vosotros Y ella Una distancia De dos mil codos Que es como Un kilómetro No se acerquen a ella Para saber el camino Donde tienen que ir Porque no habéis pasado Antes Por este Camino Bueno Yo creo que la gente Decía Josué ponte de acuerdo Los seguimos O no los seguimos Decía Síganlos Pero dejen Pero dejen Una distancia Prudente Para que ustedes Puedan Ver de lejos De un kilómetro Donde va La presencia De Dios Porque si se Acercan Demasiado A la presencia De Dios No van a ver El camino Que tienen que seguir Es muy interesante Y creo que hay Una enseñanza En esto Tenemos que Acercarnos A la presencia De Dios Tenemos que Acercarnos A los hombres De Dios Pero tenemos que Guardar Una distancia Cuando tengo Mucha cercanía Con mi líder Con mi pastor Con mi jefe En algún momento Dejo de verlos Como el hombre De Dios Y dejo de seguir La instrucción Dejo de tener Un corazón Enseñable Sigan la presencia Síganla Pero con una distancia Prudente Mantengan su distancia Sigan la presencia Pero no te familiarices Con la presencia Mantén tu distancia Hay un refrán Que no es bíblico Pero aplica muy bien Para explicar esto Y el refrán Es el siguiente La familiaridad Causa menosprecio Cuando usted comienza A ser plantado En una casa espiritual En una casa de fe Y comienza a seguir A un hombre de Dios Comienza a seguir A una mujer de Dios Va a llegar un momento Que te vas a querer Acercar a estas personas Va a haber un momento Y lo pongo Como ejemplo a nosotros Va a llegar un momento Que usted quisiera Estar cerca de nosotros Va a llegar un momento Que usted quisiera estar Todos los días Hay personas que me escriben Pastor ¿Nos podemos tomar un café? Todos los días me escriben Si me puedo tomar un café Yo le digo Me gusta el café Pero no tanto ¿Qué quiero decir con esto? Es que el llamado Que Dios ha puesto En nuestra vida Es a cargar La presencia de Dios Y es a guiarte Es guiarte Y quiero ser más Claro todavía No voy a poder Compartir con todos No vamos a poder Tomarme un café Me encantaría Tomarme un café Con todos Comerme un asado Con todos ustedes Amén Hoy día subí en mis redes Que una familia Nos invitó A almorzar a su casa Y todos me pusieron Pastor el próximo domingo Puede ir a mi casa Y el otro domingo Puede ir a mi Tenemos que entender Cuál es nuestra asignación Como hombres y mujeres De Dios Y cuál es su asignación Necesitamos entender Que vamos caminando juntos Pero tenemos que mantener Una distancia Para que sea una Comunicación Y una Amistad Genuina y saludable En el tiempo Necesitamos mantener Una distancia Necesitamos Hacerlo de esta forma Es bíblico Acérquense A la presencia Pero no se familiaricen Con ella Acérquense a la presencia Pero no se familiaricen Con ella El otro día Yo antes Teníamos Todos los lunes O los miércoles Ya ni me acuerdo Teníamos Fútbol Con los jóvenes Con algunos jóvenes Yo dejé ir a los partidos Porque en algún momento Algún hijo de Dios Me empezó No me empezó a ver Como su pastor Y me pegó una patada Yo no sé Si fue por una palabra Que yo hice No sé No sé si quiso Desquitarse Pero yo entendí Con lo Con lo que me gusta Ir a jugar a la pelota Con lo que me gusta Hacer fútbol Y compartir Entendí Que no podía Ir a jugar más fútbol Me costó Porque soy bueno Para la pelota Y la gente me llama Porque quiere ganar Entonces pastor Usted es el goleador Y Se ríe la gente Muestra un video Por favor Y estamos a punto De entrar en una nueva etapa Iglesia En una nueva etapa Donde se va a añadir Más gente a la iglesia Y soy más sincero Con ustedes Hay veces Que los veo A sus rostros Y no me sé Los nombres de todos Hay veces Que veo a los rostros Me pasó En el matrimonio Todos me saludan Hola pastor Y yo le decía A mi esposa Ella es de la iglesia Sí, sí Ella es de la iglesia Gloria a Dios Pero tenemos que entender Que así como crecemos Como iglesia Crecemos en gracia Sigue creciendo el equipo Y voy a ser un poquito más Pastor ¿Puedo ser un poquito más sincero? Gracias Está mi papá Y mi pastor aquí Entonces me tiene nervioso Estoy jugando Con el freno mano puesto Me encantaría Después del servicio Yo orar por todos ustedes Pero no alcanzo A orar por todos ustedes Y cuando usted Viene aquí a la fila Buscando Que Dios Lo bendiga Por eso tenemos Más pastores Gracias a Dios Tenemos más pastores El equipo pastoral Está creciendo Hay diáconos Que tienen otras funciones Estamos creando Una nueva estructura Para entrar En este nuevo lugar Y hay muchas veces Que yo sé Que hay algunos Que si no Nosotros oramos por ustedes Se nos enojan Mi hermano La bendición Viene del Señor El pastor Que esté aquí Usted tiene que tener La fe Que está capacitado Ungido Para poder orar Para poder bendecir Tu vida Pero necesitamos Mantener la distancia ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Somos una iglesia De fe Somos una iglesia De comunidad Por eso tenemos Los grupos Pequeños Entre los jóvenes Entre las mujeres Donde podemos Sentir una iglesia Grande Un poco más Cercana Y el que quiere Conectarse Va a estar conectado Pero hay una transición Que vamos a pasar Una nueva etapa A una nueva iglesia A un nuevo Una nueva capacidad De todo En todas las áreas De servicio Tuvimos reunión Con todo el equipo De servicio Y yo les decía Va a haber mucho trabajo Pero también estoy creyendo Que Dios va a añadir A más gente Al servicio Que Dios va a despertar El servicio En otras personas Y que los que no servían aquí Allá van a entrar Con los corazones abiertos Decir ¿En qué puedo servir? Pastor Donde póngame Donde sea Pero yo quiero servir Porque estoy tan agradecido Dios ha sido tan bueno conmigo Entrar en una nueva etapa Necesito hacerlo Con una nueva mentalidad Y necesitamos mantener La distancia Entre los que cargan La presencia de Dios ¿Cuántos dicen? Amén Primera de Corintios 10 1.5 Dice Porque no quiero que Ignoréis hermanos Que nuestros padres Todos estuvieron Bajo la nube Y todos pasaron Por el mar Y en Moisés Todos fueron bautizados En la nube Y en el mar Y todos comieron El mismo alimento espiritual Y todos bebieron La misma bebida espiritual Porque bebían De la roca espiritual Que los seguía La roca Era Cristo Sin embargo Dios no se agradó De la mayor parte De ellos Pues quedaron Tendidos En el desierto Estamos a punto De trasladarnos A un nuevo lugar A una nueva comuna Yo sé Que hay algunos De ustedes Que les va a quedar Más lejos Yo sé Que hay algunos De ustedes Que quizás Les va a complicar Que van a tener Que pagar Dos micros O pagar un Uber O van a tener Que no sé cuánto Van a tener Que pagar en tag Esperemos que el tag Baje en el nombre Del Señor Porque ese tag Está tan caro Pero tienes que creer Que Dios te va a proveer Para ir a la casa Si Dios te provee Para ir a comer Para ir al cine Para salir con tu familia Para ir de vacaciones ¿Cómo no te va a proveer Para ir a la casa Del Señor A gozarte A recibir la instrucción De tu padre Que nadie se quede Tendido Desde San Joaquín A Cerrillo Si nos vamos Nos vamos todos Si nos vamos Todos hacemos este cambio Porque Dios Está moviendo algo En el ambiente espiritual Y está moviendo Los aires De Cerrillo Y estamos declarando Que hay cielos abiertos En ese lugar Que la delincuencia No va a tocar Nuestra iglesia Que Dios va a guardar A sus hijos Y que Dios Nos va a bendecir En nuestra nueva etapa ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y al final Versículo 5 Dice Entonces Josué Le dijo al pueblo Purifíquense Porque mañana El Señor Hará grandes maravillas Con ustedes La traducción Del lenguaje actual Me gusta mucho Como lo dice Dice Josué por su parte Le dijo a todo el pueblo Prepárense Para presentarse Ante Dios Mañana Dios Hará Un gran milagro No está diciendo Que Él va a hacer Que Él va a hacer Un gran milagro Con ustedes Está diciendo Él va a hacer Un milagro Entre Ustedes El milagro No es monopolio De algunos El milagro Es una gracia De Dios Un regalo De Dios Que está abierto Y disponible Para todos Los que tienen Fe Para recibirlo Josué le estaba Diciendo Mañana es un día Importante En sus vidas Mañana es un día Importante Para sus generaciones Mañana vamos A pasar De tener una Mentalidad De esclavo A tener una Mentalidad De conquista Debemos cambiar Nuestra mente Para poder Conquistar La tierra Que Dios Nos está entregando Mi hermano Yo he visto Milagros Con mis ojos He visto Maravillas Con mis ojos He visto Como Dios Ha sanado A personas A paralíticos Me acuerdo Me acuerdo En un congreso En un cabo En Pozo Nuevo Que vino un pastor Que hacía Crecer las piernas ¿Se acuerdan de eso? ¿No es cierto? Y el pastor Miguel Ormeño Le dijeron Póngase ahí Y le dijeron Estire las piernas Y claro Estaba medio cojo Y él no se había Dado cuenta Y el pastor El Señor El poder de Dios Dios lo ocupaba Este hombre de Dios Que el pastor Dirroco Me acuerdo Un argentino Le estiró las piernas Y ahí Estaba me acuerdo En una salita Ni siquiera fue en la iglesia Sino que Él estaba comiendo algo Y le dijo Che flaco Siéntate ahí Le dijo Y le puso sus piernas Así Y estaba así En el nombre del Señor Le ordenó a esa pierna Que ¿Sabes cuál fue el problema? Que esta pierna Le quedó más larga Que la otra Nunca más Lo pudimos invitar Para que le pusieran La pierna Aquí voy con esto Que yo he visto Hemos visto milagros ¿Cuántos de los que están aquí Han visto milagros? Pero no hay Milagro más poderoso Que ver la transformación Del corazón de alguien Cuando Dios transforma Un corazón de piedra En un corazón de carne Sensible Tierno A la presencia de Dios No hay milagro más poderoso Que ver una familia transformada Que ver una familia cambiada No hay milagro más poderoso Que el ver Cómo Dios transforma El corazón de alguien Lo que yo creo Que Dios le estaba diciendo Al pueblo de Israel Ya han visto milagros Ya han visto la columna Ya han visto la nube Ya han visto el maná Han visto cómo he sacado Agua de una piedra Ya han visto Lo que ahora van a ver Es un milagro diferente Es un milagro en el corazón Es un milagro en el interior Dios le estaba diciendo A su pueblo Te voy a cambiar La mentalidad de esclavo Y te voy a poner Una mentalidad de conquistador Te voy a cambiar La mentalidad simplemente De ser un trabajador Y voy a poner en ti Una mentalidad de empresario Voy a poner en ti Una empresa Voy a poner en ti Un sueño Dios le estaba diciendo Voy a cambiarte El chive en tu mente Voy a cambiarte El corazón Pero necesitas prepararte Necesitas purificarte Necesitas santificarte Necesitamos santificarnos Todos los días Iglesia Necesitamos purificar Nuestro corazón Todos los días Necesitamos presentar Nuestro corazón Delante del Señor Todos los días Para que nuestro corazón No se llene de orgullo Y tenemos que reconocer Que es de Él Que proviene la gracia Es de Él Que proviene el favor Es de Él La gracia de Dios Ezequiel 36, 26 Dice Les daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu Nuevo dentro de ustedes Les quitaré este terco Corazón de piedra Y les daré un corazón Tierno Y receptivo Y al final les dice Versículo 13 Y cuando los sacerdotes Que llevaban el arca de Dios Y el Señor Y toda la tierra Plantaron su pie En el agua del Jordán Estas se partieron en dos Y las aguas Que vienen de río Arriba Se detendrán Y se acumularán Hasta formar un muro Y el pueblo salió entonces De sus tiendas De campaña Dispuestos a cruzar El Jordán Delante de ellos Iban los sacerdotes Que llevaban el arca Cuando Dios Saca a su pueblo De Egipto Él hace un milagro Y él abre el mar En dos Para que su pueblo Pudiese caminar Por tierra seca Yo no sé si usted Ha visto Un milagro De esa característica Y antes de entrar A su tierra prometida Dios hace el mismo milagro Yo creo que Las generaciones Nuevas decían Pero como vamos A cruzar el río Como lo vamos a hacer Está a la Ya estamos viendo La tierra prometida Pero hay un río Que cruzar Como lo vamos a hacer Yo creo que Sus abuelos Comenzaron a contarle La historia Cuando nosotros Éramos esclavos En Egipto Y Dios nos sacó Con mano poderosa Él abrió el mar En dos Y si él lo hizo antes No le cuesta nada Abrir un río Si él lo hizo antes Él lo seguirá siendo Si él te bendijo antes Él te seguirá bendiciendo Si él te sanó antes Él te seguirá sanando Si él fue fiel contigo Cuando saliste de Egipto Él va a seguir siendo contigo Al entrar a tu tierra prometida Si él fue fiel contigo En el tiempo del desierto Él seguirá siendo fiel contigo En la tierra prometida Mi hermano Dios está esta noche Quitándonos los miedos Quitándonos los temores ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer Con todo eso? Mi hermano Si Dios abrió la puerta Él va a proveer la gente Él va a proveer los recursos Él va a abrir los cielos Y si Dios abrió el mar Entero No le cuesta nada Abrir un río Dios te está diciendo Esta noche Y vengo como hombre de Dios A declarar esto sobre tu vida Cruza el Jordán Y posee la tierra Que Dios te ha dado Cruza el Jordán Toma un acto de fe Y camina en la gracia Y en la fe Que Dios ha puesto en tu vida Cruza el Jordán Yo no sé Que es lo que te está Impidiendo que tomen la tierra Yo no sé Que es lo que te está impidiendo No sé cuál es tu Jordán Pero si conozco al Dios Que abrió el Jordán en dos Que abrió el mar rojo en dos Y si Él abrió el mar antes Él lo seguirá abriendo Sobre tu familia Sobre tu casa Sobre esta iglesia Mi hermano Dios sigue haciendo milagros Dios sigue haciendo maravillas El Dios de ayer El Dios de ayer Es el Dios de hoy Y Él no ha dejado A sus hijos desamparados Y a su simiente Que bendiga el pan Levántate Ponte de pie Llena tu corazón de fe Y cruza el Jordán Y conquista la tierra Que Dios se ha dado Por herencia Vamos Celebrale Celebrale Aleluya Mientras seguimos Cantando esta canción Quiero invitar A todas las personas Que dicen Pastor yo necesito Cruzar el Jordán Yo necesito conquistar La tierra que Dios me ha dado Como promesa Como herencia La promesa ya se me fue dada Hace años La promesa ya se me fue dada Hace mucho tiempo Pero yo necesito cruzar El Jordán de mi vida Y conquistar En el nombre de Jesús Yo necesito que Dios Abra mi Jordán Yo necesito que Dios Me dé la habilidad Me dé la gracia Para cruzar Ese Jordán Vamos iglesia Estás caminando Hacia tu tierra Estás caminando Proféticamente A cruzar el Jordán Cada vez que saliste De tu silla Y saliste aquí Al altar Estás diciendo Señor Yo creo Que tú puedes abrir Yo creo Yo creo que tú puedes Abrir el Jordán Yo creo que tú puedes Hacer algo nuevo Yo creo que tú puedes Hacer algo diferente En mi vida Oh Dios te está Introduciendo En un camino nuevo En una etapa nueva Dios está llenando Dios está llenando Tu corazón de fe De gozo De esperanza Recibe la gracia El favor Que viene del cielo Que viene del cielo Él lo hizo antes Lo volverá a hacer Lo volverá a hacer Levanta tus manos Al cielo Señor Yo bendigo a tu iglesia En esta noche Corre a andar Lo bendigo a tu iglesia Esta noche Quita los miedos Quita los miedos Rompe los ciclos De quebranto De miedo Que te han paralizado Por años Estás a punto De cruzar el Jordán Pero estás paralizado Porque no puedes Porque la duda Se ha llenado Tu corazón Pero Dios te está diciendo Yo voy a abrir el Jordán Ni siquiera tienes que nadar Ni siquiera tienes que Construir una embarcación Yo voy a abrirte el Jordán Yo voy a ayudarte Yo voy a darte la gracia Yo voy a proveerte Los recursos que necesitas Si solamente puedes creer Oh Oh Siento una gracia de Dios Descendiendo El favor de Dios Descendiendo Sobre tu pueblo Levanta tus manos En el cielo Recibelo Oh Recibelo Iglesia Recibelo Oh No tengas miedo Él está contigo Así como estuvo En el desierto Estará en el Jordán Estará en tu tierra prometida Oh Llénanos de fe Llénanos de fe Sopla Espíritu Santo Sopla Sopla Vamos Levanta tu fe Recibe lo que has venido A buscar esta noche Oh Una gracia mayor Una porción de fe mayor En el nombre de Jesús Te recibimos Señor Sin ti no podemos Sin ti no podemos Oh Sin ti no puedo hacerlo Pero yo sé que estás conmigo Yo sé que estás con nosotros Llénate de fe En esta noche Oh Él quita todo miedo Ahora en el nombre de Jesús Toda cadena se rompe Todo yugo se pudre Ahora en el nombre De Cristo Jesús Oh Lo que no te dejaba ver Lo que no te dejaba caminar Se rompe ahora Por el Espíritu Santo Oh Y Dios te está empujando Sigue caminando Sigue caminando Aunque no sepas como Vas a poner Mientras pones un pie Yo voy abriendo Mientras pones otro pie Yo voy abriendo Mientras pones otro pie Yo sigo abriendo Mientras sigue caminando Yo voy abriendo Te camino Dice el Señor Aunque no lo sepas hacer Aunque no sepas Como Dios lo va a hacer Sigue caminando Sigue creyendo Porque si Él lo hizo antes Él lo volverá a hacer Él lo volverá a hacer En el nombre poderoso de Jesús Transforma Nuestro corazón Señor De una mentalidad de esclavo A una mentalidad de conquista Y di conmigo Yo voy a conquistar Yo voy a conquistar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo voy a conquistar Yo voy a conquistar La tierra La tierra Que Dios me ha dado por herencia Que Dios me ha dado por herencia Voy a conquistar Voy a conquistar La promesa La promesa Que Él me hizo Que Él me hizo Y el que comenzó La obra La obra La va a terminar La va a terminar La va a terminar El que lo dijo Lo va a hacer El que lo dijo Va a proveer Va a proveer El que lo dijo Va a sanar Va a sanar Nos va a llenar Nos va a llenar Y nos va a impulsar A esta nueva temporada Si tú no crees Dale un aplauso fuerte A Cristo Jesús Gracias Señor ¡Gracias!